Canta con fuerza y tú también Que todo el mundo cante contigo Este ritmo que sale del corazón Soy sudamericano, latinoamericano Sudamericano del Perú Soy sudamericano, latinoamericano Sudamericano del Perú Continente verde Reculturas milenarias que han ido Cruzando el Atlántico es bonito Pero atrás dejó mi pacífico Y mi madre y mis hermanos Preocupaditos se quedaron todos Pero con el sentimiento en mi canción Nunca los voy a poder olvidar De dónde vengo, a dónde voy De quién soy y cómo es mi cielo, sí, señor Soy sudamericano, latinoamericano Sudamericano, sudamericano del Perú ¿Cómo dice? Soy sudamericano, latinoamericano Sudamericano, sudamericano del Perú Soy sudamericano, latinoamericano, sudamericano del Perú Soy sudamericano, latinoamericano del Perú Soy sudamericano, latinoamericano, latinoamericano del Perú Mágico Gracias